Auspicia, somos Taekwondo ITF Master Digital Ediciones FEDAR, Federación Argentina de Taekwondo ITF Gran Marek Un 민va, Federación Argentina de Taekwondo FEDAR, Federación Argentina de Taekwondo Nos encontramos en un nuevo programa de Somos Taekwondo ITF y hoy contamos con la presencia de competidores de élite del Taekwondo ITF Internacional. Ellos son Silvia Farigú y Cristiano Oriolani, que les agradecemos desde Sardegna, Italia, la posibilidad de tener esta entrevista con ustedes. Charlar un poco de su carrera, desde que comenzaron hasta la actualidad un poco, también sobre sus alumnos, su grupo, Taekwondo Sardegna, Italia, y que nos cuenten cómo también fueron comenzando en esto. Cristian y Silvia, muchas gracias por estar en esta nota conmigo. Gracias. Gracias a vos, Alejandro, como siempre. La verdad que sos un gran profesional, una gran persona y bueno, es un placer estar charlando con vos un rato. Muy bien, para arrancar la nota quiero que me hablen cómo fue el comienzo de cada uno de ustedes dentro de Taekwondo ITF, por qué se dedicaron a esta linda actividad, cómo fue que les nació a ustedes, cada uno en su época. Empezás vos, la damos primero. Bueno, empiezo yo, pero en realidad empezó primero él, porque es más grande. No, yo empecé en el 94 y fue por casualidad, o sea que no sabía que era Taekwondo y estaba jugaba básquet, pero como no podía por los horarios. Por la altura. No, eso no. Y cerca de mi casa estaba un gimnasio donde hacían también Taekwondo. Mi madre iba ahí a hacer gimnasia y fui con mi con mi hermano. Y nada, me gustó así, en la primer clase, me quedé ahí enamorada. ¿Y vos, Cristian? Yo, la verdad que era un pibe muy hiperactivo, así que bueno, unos vecinos de mi casa que hacían Taekwondo, con la masa de Galarraga, bueno, nos recomendaron y fui fui para ahí y nada, desde ahí me encantó siempre. Tenía como dos mundos, uno en mi casa, que tenía una personalidad y otro en Taekwondo. La verdad que desde ahí nunca abandoné para nada. Cuando arrancaron con el Taekwondo, ¿cuándo fue que les nació la venta deportiva, la competitiva? Y qué era lo que más a cada uno le gustaba en ese momento participar en torneos? A ver, en mi caso, bueno, siempre estábamos con referentes ahí en el gimnasio de Galarraga. Todos grandes competidores, atletas, fanáticos de la competición. Y bueno, yo la verdad que era muy chiquito, tenía 8 o 9 años más o menos, y no es que era una obsesión, pero al final te unís al grupo y nada, me gustaba mucho más la lucha. La verdad que era lo que más, lo que siempre le di, desde pequeñito y toda la parte de competencia, de entrenamiento, de combate, y siempre me focalizé un poco más a eso. Si bien competía siempre en forma, siempre, pero no me gustaba. Pero no era un objetivo, no era lo que quería hacer. En esa época lo hacía porque me gustaba ganar la medalla y me la pasaba bien en los torneos, jugando al fútbol después y todas esas cosas, ¿no? Me juntaba con todos los amigos. Yo igual empecé a los 8 años y nada, era algo que se hacía. Acá en realidad el mundo era mucho más pequeño, el mundo del taekwondo, como vivo en una isla, todavía más. Y eso, los torneos eran ir, estar con los compañeros, jugar y divertirse. Pero creo que al principio el primer objetivo era llegar al cinturón negro y después todo se fue armando de poco a poco. Pero no, siempre me gustó competir y también no solo en forma, en lucha, también en saltos. Me gustaba participar con todo, probarlo por lo menos. Y competencias internacionales. Yo recuerdo una que fue el campeonato mundial juvenil en Argentina. Silvia, empezaste participando, creo que por año 2001, 2002, ¿no? Fue una de tus primeras competencias internacionales, ¿no? Contanos cómo fue la experiencia, porque salir de Europa a Sudamérica, ¿cómo fue esa experiencia siendo tan joven, no? Sí, eso, sí. Fue el primer torneo internacional y bueno, antes competí creo una, dos veces a nivel nacional también, porque era muy complicado viajar acá antes. Bueno, todo el mundo creo. Y fue algo increíble solo por el hecho de ir a la otra parte del mundo y me sorprendió. Me gustó muchísimo Argentina, la gente, la ceremonia, todo. El torneo. Me encantó todo. Fue algo inolvidable. Vos, Cristian, en esa época estabas ya en Europa, estabas creo que en España, ¿no? Pero contanos un poco cómo fue el paso, porque vos competiste en Argentina, para Argentina, fuiste a España, competiste para España y luego a Italia. Comentanos un poco, ¿cómo fue todo ese popurrí en los años siguientes? A ver, fue todo un proceso bastante largo, creo que en Argentina no paraba de entrenar, trataba de clasificar a los torneos más importantes. No llegaba a clasificar, viajaba a los Panamericanos, viajaba a todos los torneos que había por ahí, que podía viajar. Estaba siempre compitiendo y sin detenerlo en un día. Y bueno, el paso en Europa fue un cambio súper grande, porque bueno, yo estaba muy obsesionado con Europa, quería siempre venir para acá. Y de un mes al otro, digamos, que lo decidí y me encontré con la realidad de España, que era un 1% de lo que pasa en Argentina, ¿no? La cantidad de gente de escuelas, no había nada ahí en España. Y para colmo tenía el problema del permiso del trabajo, de la nacionalidad, que no la tenía, y además tenía que trabajar en otras cosas para ganar dinero, y además no tenía gente para entrenar, y además tenía que entregar una, dos, tres a mañana, depende de la hora que salía del trabajo. Y bueno, fue muy duro, pero siempre fui motivado en España con la idea de enseñar, de armar mi escuela. Cosa que en Argentina vivía para la competición, enseñaba solo por obligación, la verdad, enseñaba por obligación, y en España fui con la idea de armar mi escuela. Y eso fue lo que me motivó y aparte lo que me ayudó a entrenar, porque tenía mi gimnasio para entrenar, con mis alumnos, y bueno, fue un proceso de crecimiento completamente, 100% en España, personal, ¿no? De armarme como competidor, saber qué cosas puedo hacer bien, qué cosas no puedo hacer bien. Y bueno, ahí tuve varias experiencias en España, y después, bueno, decidí venirme para acá, y se volvió una realidad mucho más cerca a la Argentina, pero igual, estamos a años luz de tanta cantidad de gente, por la cantidad de gente que hay acá también. Entonces, bueno, las elecciones fueron mucho más complicadas que en España, y bueno, fue otro crecimiento, y al mismo tiempo hicimos el cambio de ITF, entonces, bueno, se dieron tantísimas cosas que, la verdad que no me arrepiento de nada, porque todo me ayudó, me hizo crecer, y bueno, y aquí estamos, provee todas las nacionales, digamos, todos los equipos nacionales. Silvia, en el año 2008 o 2009, no me acuerdo bien cuándo fue, te subiste a un ring, a competir contra una luchadora de kickboxing o muay thai, con cuerdas de boxeo, sodas de boxeo, digo, vos con la ropa de taekwondo, comentame, ¿cómo fue, mientras estamos viendo las imágenes de ese momento, cómo fue que surgió, por qué te eligieron para participar en ese evento, cómo fue la experiencia? Esto fue en el 2008, que fuimos a un festival en Corea, donde se competía en el mismo estadio, ITF, WTF, y él, nada, competí en el individual y ahí mismo el grandmaster Galarraga me preguntó si quería pelear, que estaban armando un desafío entre seis o siete cundistas contra siete de artes marciales mistas, cada uno con diferentes reglamentaciones, el mío encuentro era simplemente full contact, sin low kick, sin al suelo y me sentía bien y fue algo que me motivó. O sea, la cuerda sí era algo interesante, pero también toda la coreografía y lo que se armó ahí, porque estaba televisado y todo, eso fue muy lindo, una linda experiencia. Ustedes también, aparte de Taekwondo y TF, han competido en Guapo, en Europa, a nivel internacional, con muchos logos. Cuénteme cada uno, empiezo con Cristian, luego con Silvia, ¿por qué entraron en el sistema de Guapo? ¿Qué les facilitó el haber hecho Taekwondo, después el haber estado en Guapo? ¿Qué les dio como fruto para el Taekwondo, para mejorarlo? ¿Cómo ven el tema de Taekwondo y del Guapo? A ver, yo te voy a ser sincero, la verdad que yo nunca creí mucho en la parte de kickboxing, nunca me motivó, nunca me llamó. Era muy cerrado a lo que era Taekwondo y TF, pero cuando me encontré en España, me juntaba a entrenar con gente de kickboxing, con la gente de WTF, me abrió tantísimo la cabeza, ¿viste? Empecé a entender otra, tener otra manía de lucha y bueno, y eso me empezó a ocurrir si al más. Y después en España no había en ese momento mucho kickboxing. En cambio acá en Italia, sí, hay un boom muy grande y bueno, viajé un par de veces a competir desde cuando estaba en España. Un par de torneos gigantes, gigantes de kickboxing y ahí, bueno, me quedé con los ojos así. El nivel muy bueno, pero era otro tipo de preparación que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, y eso me gustó porque, eso, me hizo adaptarme o tratar de adaptarme a diferentes situaciones, fuera de lo que estoy haciendo siempre. Y eso es un buen incentivo, ¿no? No te limitás solo a una cosa. Y después, bueno, acá en Italia, yo no participé en nada con la selección nacional italiana, solo hice torneos nacionales. Entonces, me fue bien, la verdad que me divierto mucho con el sistema de low kick, etcétera, pero lo utilizo, lo utilizamos más que nada para fogear un poco más a la gente nuestra, para que tengan otro tipo de confrontos, ¿no? De rivales, otro tipo de entrenamiento. Pero la verdad que el kickboxing a nivel europeo es fuertísimo en todos los sentidos. O sea, es muy fuerte. Cada estilo de kickboxing, sea semi-contact, como light-contact, como low kick, son fuertísimos. Hay mucho nivel, hay mucha profesionalidad, y la verdad que creo que es una disciplina donde por ahí, a veces, deberíamos mirarlo un poco más y tratar de aprender en algunas cosas, ¿eh? En algunas cosas. Bueno, por mi parte, fue más que nada eso. Sí, yo empecé, creo, en 2006, 2005, porque para hacer más torneos acá, y nada, me gustaba, y seguía haciendo todo, competí un par de veces en torneo nacional, y en 2013, creo, sí, en 2013, que gané el campeonato nacional, estaba para, podía ir para la selección, pero era la misma fecha del campeonato europeo de taekwondo, y nada, elegí eso de taekwondo. Pero después, era algo que quería probar, estar en el equipo también de Huaco, y hice un europeo y un mundial. Y fue algo que me gustó muchísimo por el ambiente, por el team, y como dijo Frisa, también el nivel creció muchísimo. Al principio, cuando empecé, tenía mucha ventaja yo con la pierna, solo taekwondo estaban, había diferencia con eso, ¿no? La movilidad y todo. Pero ahora, el nivel creció muchísimo, y es muy duro todo, y nada, me gusta, y creo que es algo, como dijo Cristian, que puede ayudar para crecer, y para mejorarse también en el taekwondo. Cristian, recordame, si más o menos tenés en memoria, juntos, ustedes dos, en individuales y en equipo, ¿cuántos títulos internacionales cuentan ustedes dos? Me parece, no sé si estamos llegando a la cifra de 20 títulos internacionales, un poco más, un poco menos. A ver. Aparte, disculpad, de que me digas, más o menos, calculando cuántos títulos internacionales tienen los dos, ¿cuál de todos, cada uno más recuerda y por qué? ¿Qué título internacional, sea mundial o sea europeo, es el que más recuerda y por qué? A ver, te recuerdo que no me acuerdo. La verdad, creo que ella tiene 19 campeonatos europeos, 7 mundiales, me parece, equipos, yo tengo menos títulos mundiales, tengo 3 títulos mundiales, 4 europeos, me parece, pero, bueno, muchos, muchos segundos, muchos terceros puestos, muchísimo, porque participé de casi todo lo que hubo en Europa, lo posible, igual que ella, de hecho nos encontramos siempre a posa, porque vivíamos a distancia, ¿no? La relación era a distancia, entonces ya elegíamos los torneos por obligación. Bueno, y no sé, en mi caso, ¿qué torneo, qué logro? A ver, la verdad que el europeo de Sarajevo, de Bosnia, fue algo bastante bueno, a nivel como competidor, estuvo bien, lo disfruté bastante, pero sobre todo, más que nada a nivel como instructor, ¿no? Que preparamos 16 pibes, los llevamos para ahí, casi todos trajeron medallas, casi todos anduvieron muy bien, o todos anduvieron muy bien, la verdad, y bueno, eso fue una satisfacción, y aparte, entrenar con el equipo, porque el equipo masculino, al final, los seleccionados nacionales convocaron a nuestros 5 integrantes, ya, yo estaba integrando el equipo, con otros 4 alumnos, entonces fue fantástico eso, por un lado, pero por el otro lado, fue una presión increíble que tenía yo, para no equivocarme, para tratar de estar pensando a ellos, y bueno, fue algo bastante intenso, bastante intenso, negativo al inicio, y después, bueno, fuimos entrando un poco en el clima, y pudimos ganar, y después, al mismo tiempo, el equipo femenino, que eran, estaba Silvia, eran 3 alumnas más, nuestras, y además, bueno, una chica del norte de Italia, o sea, éramos casi todo, equipo femenino masculino, casi todo de nuestra escuela, y eso fue una bomba para mí, este, yo te diría que, 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 que por ahí sería ese campeonato para mí, obvio que cada campeonato tiene lo suyo, ¿no? Un título mundial, digamos, uno apunta al título mundial, y lo estuve, o, por ejemplo, en Irlanda, la final con Silvia, contra Mark Trotter, para mí fue increíble eso, me encanta, pero acá hubo otra cosa, ya más de escuela, ¿viste? Y eso, lo, 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 me vale mucho eso, ahora. Silvia. Silvia. Sí, para mí, Silvia fue algo super, también estaba la niña, y competimos, llevamos alumnos, llevamos la familia, así que fue algo top, y como torneos, y por suerte, hicimos muchísimo, y lo disfrutamos casi todos, así que te diría Argentina en el 2002 que fue mi primer torneo internacional pero también en el 2004 en Corea donde gané por la primera vez el mundial o Irlanda en el 2017 que como categoría de lucha hice la categoría más larga de siempre con cinco peleas y con el tradicional sparring también era el primer mundial que hacíamos juntos Y hablando de traditional sparring ¿Qué fue trabajar algo, poder competir algo juntos? ¿No? Que hubiera una especialidad que los uniera a los dos ¿Cuál fue de todos los torneos que participaron juntos en traditional sparring el que más les gustó? El que más se emocionaron el que más llevan ustedes adentro ¿Estás con vos? Sí, en el primero el primero europeo en Finlandia Sí, Finlandia Quedamos segundos Sí, muchísima Muchísima presión emoción pero como era todo nuevo fue algo lindo también ¿No? Porque era algo que te motivaba Aparte que nos quedamos con esa espinita ¿Viste? Ahí Y el siguiente en Bulgaria ¿Qué? ¿En Bulgaria? Sí, creo que sí Que ganamos Sí Es que son muchos Sí, ganamos en Bulgaria y en Slovenia y en Sarajevo Sí, tres europeos Sí Yo me quedo con la parte del mundial que aunque si no no llegamos porque Mark Trotter con Valder Ruhm ganaron pero ya en la final con ellos me parece que hicimos un buen papel y nosotros fuimos re contentos la verdad o por lo menos yo en lo personal sentí muy bien ahí En realidad ese día fue un poco raro todo por todo lo que pasó con los equipos con el individual de forma Fue todo como se cortó más de una hora y al final tuvimos que hacer todas las rondas seguidas porque estaban esperando a nosotros que teníamos que terminar de competir fue todo un poco raro Pero bueno Contamos Silvia en el año 2015 la posibilidad que tuve de viajar a Italia conocer o sea hay más profundamente a los dos el gran trato que me han dado allá siempre se los voy a agradecer de conocer tan hermoso país hiciste la inauguración del campeonato mundial haciendo una coreografía contanos un poco de qué se trató de coreografía que estamos viendo ahora en este momento y aparte bueno competiste y saliste campeona del mundo en formas creo que es el primer campeonato mundial de una ITF pasando a la otra ITF ¿no? Sí y así fue y aparte me estaba recuperando fue mi primer mundial después de romperme el brazo en el 2013 y así que era volver a competir y otra otra presión más con eso y otra motivación también y lo de la ceremonia el masterchefonato que estaba organizando y lo propuso esto con todo el comité organizador pues ya habías hecho habías hecho habíamos hecho una especie había hecho ya una cosa similar una exhibición en un teatro creo y y nada nos propusieron eso y fue algo increíble que me gustó la idea y obviamente el trabajo fue de él que armó la coreografía pero no le enseñé la de danza eso de seguro y y nada estaba ahí en el tatam y sin sin pensar demasiado hacer la lo que tenía que hacer y disfrutar y salió creo bastante bien toda la ceremonia creo que fue espectacular y fue no fue fue lindo y después y competir y salió todo muy bien muy bien saltamos ahora de la parte deportiva de ustedes a la parte de su alumnado hablamos Cristian Silvia primero del alumnado que ustedes tienen en su escuela en esa reina de las sedes que tienen los instructores que dan clases como encaran la clase la docencia un poco estamos viendo en imágenes las clases que ustedes dan chándenos un poquito sobre el tema bueno la escuela Tecundo Sardeña nació en 2005 y bueno al principio era un único centro yo también estaba estaba compitiendo estaba empezando la carrera universitaria y estaba empezando a dar clase y después empezamos a crecer y algunos alumnos siguieron empezaron a dar clase después vino vino Cristian y ahora estamos con diferentes centros tenemos alumnos que están dando clase acá sobre todo en la parte sur de Sardeña y trabajamos todos los días con clases divididas por edad y también por nivel en sentido lo que compiten lo que no compiten o mayores y también clases personalizadas para algunos sí no la verdad que estamos muy a gusto porque todos los pibes todos los chicos que están enseñando son gente muy joven también y que no tienen no piensan creen en esto en lo que hacemos y nos siguen y si hay que hacer una exhibición participan todos y que si hay que hacer un torneo están todos y sin poner ninguna pistola en la cabeza y la verdad que eso está está buenísimo todos tenemos para adelante y bueno tenemos seis o siete sedes por ahí dando de gente dando clases que para lo que es acá es bastante grande digamos que es una casi los únicos lugares por decirte así sí porque la realidad acá y en Italia en general es que la clase se da como algo digamos secundario del trabajo y no hay muchos profesionales que se dedican exclusivamente con esto y acá estamos intentando hacerle entender también a nuestros alumnos que se puede vivir con esto y que podemos crecer mucho y que hay muchas posibilidades sí aparte muchos de ellos también son competidores todavía y eso los motivó muchísimo enseñar a tratar de llevar alumnos a un torneito a Roma lo que sea y bueno todo hace piña que tenemos para adelante y aparte ustedes son como una cuna de competidores de selección han tenido en todos estos años muchos competidores mismos armando equipos de la selección nacional italiana háblenos un poco de ellos algunos que hayan logrado algún título internacional no? yo hablo del principio y después le hablo del presente no que como te dije empecé en 2005 al final del 2005 y tenía un grupo de 4, 5, 6 así niños y al final me quedé entrenando con ellos que eran que se volvieron ya grandes que se volvieron juveniles y compitieron uno Federico Magia que compitió en su primer mundial en Corea 2010 y ganó en lucha y después en 2012 en Canadá repitió ganó otra vez esa categoría así que con él fue algo increíble que fuimos ahí para hacer experiencia y salió algo que nunca me soñaba y después también con Federico Pudu en Canadá él ganó en formas y hay otros chicos que hicieron muchos resultados en Europa como Mauro Pizu en roturas así que la idea era viajar y competir y que ellos hagan experiencia pero también hicimos muchos resultados y bueno en realidad desde hace bastantes años casi bueno hace bastantes años del 2013 que hicimos el cambio empezamos a tener gente ya en la selección nacional empezaron los seleccionados empezaron a ver algunos competidores desde por ahí el inicio en el torneo que vos dijiste desde el 2015 en Italia ella compitió junto a Chiara Chiara Loi que hizo la categoría de City Junior de lucha quedó tercera hizo cinco peleas o un montón y la verdad que una competidora que hizo de vuelta un par de mundiales o muchos europeos y siempre sacó resultados nunca primera pero siempre estuvo el tercer puesto casi siempre y bueno de ahí siempre sumando gente cada vez nuestros alumnos que llegaban al cinturón negro como otros alumnos que por ahí cambiaban de escuela y venían con nosotros porque querían seguir más esta parte competitiva empezaron a ser seleccionados empezaron a integrar equipos de forma que nunca ninguno de ellos había participado de estas cosas teníamos pibes que participaban en todas las especialidades en lucha forma rotura de salto de potencia de hecho Matías Espano quedó segundo en la Copa del Mundo de rotura perdió con Julián y bueno de ahí un montón de pibes que vienen evolucionando gente con mucha experiencia que se sigue sumando viste y bueno y en Bosnia que fue el último torneo oficial digamos y como dijo tuvimos como las dos generaciones ahí la generación de cuando iniciamos este cambio de ITF de los más con más experiencia con los más juveniles los más nuevos que vienen con todas las ganas de comerse el mundo y fue bonito todo eso obviamente que los que tenían más experiencia hicieron sus resultados pero lo importante es que todos se comportaron como un verdadero equipo y bueno para nosotros fue increíble eso porque aparte no sé si el equipo nacional eran 40 o 35 y nosotros habíamos aportado 16 de hecho Gran Master Bosch nos nos agradeció un montón de veces nos felicitó un montón de veces por todo esto pero todo esto el trabajo de hormiga que venimos haciendo desde desde inicio acá perdón que te interrumpí no sé qué querías decir no que eso que en Bosnia el clima como el trabajo de equipo eso fue increíble y como resultados del torneo también ganó Carla Melis en individual en forma pero también con los equipos de forma el equipo femenino quedó segundo bueno el equipo masculino ya te había dicho que que pudimos ganar Mauricio Olay quedó tercero en forma que ya había repetido el otro europeo con tercero siempre ahí con un ruso en las semifinales siempre está ahí le falta ese pasito Matías bueno que te nombré antes quedó tercero en forma Verónica como tercer Dan también quedó tercera Pierluigi y Tati hizo unos combates excelentes la verdad perdió en semifinales que era el cambio en la última categoría que hacía como juniors y bueno y después obvio el equipo femenino como te dije pero ya de europeos anteriores ya estaban teniendo medallas como dijo ella Carla Meris Carla había ya ganado en la Copa Europe bastantes bastantes medallas Mauricio lo mismo Stefano Piloni pudo sacar ya en el combate tradicional en forma también individual y la verdad que bien los nuestros digamos que mantienen siempre un poco en evolución por ahí nos falta mirar un poco más la parte de lucha no mirar sino nos falta retocar la parte de lucha la parte de forma por suerte siempre se nos están dando resultados y bueno en eso estamos trabajando en las cosas que por ahí todavía nos faltan pero la verdad que está Marta Cabras que también súper buena técnicamente que no tuvo resultados solo en el equipo en individual porque siempre le tocaba la la mala suerte que la primera le tocaba la mejor y ella es muy buena pero bueno cosas que pueden pasar campeón le tiene que ganar a todos y y bueno la verdad que ahora me estoy por ahí olvidando de algunos Lorenzo Miliaccio Luigi Sanetti Mateo Gerina Irene Murru Aurora de Riu que no participó de europeo pero clasificó no pudo viajar a último momento pero si había participado del mundial de Insel y le fue re bien no llegó a la o sea perdió un cuarto de final después de hacer 3 o 4 peleas pero estaba para explotar en ese momento ya y en el europeo estoy seguro que hubiera ganado porque estaba súper cebada y la verdad que bien 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 no nos podemos quejar viste no nos podemos quejar ahora veremos qué pasa después de todo este parón bueno cuéntenos ya nos pusimos al día con la parte competitiva de la escuela y empezó el año 2020 con la pandemia del coronavirus el COVID-19 y hubo que un poco reformar lo que era el taekwondo hacerlo de entrecasa empezar a hacer clases con plataformas digitales cómo vieron el trabajo con sus alumnos al principio se adaptaron más fácilmente fue un aprendizaje para ambos tanto para los chicos como para ustedes de dar clases a nivel en línea cuéntenos un poco lo que fue la experiencia y ahora cómo se están realizando ahora las prácticas porque ahora por lo que tengo entendido lo hacen al aire libre a ver bueno nada nos agarró de sorpresa como a todos no sabía muy bien qué hacer al inicio después escuchamos por ahí que estaban haciendo por la gente de Milán estaban haciendo clases Zoom no sabíamos ni qué era probamos una vez nos fuimos con los alumnos y fue algo muy shockeante después de dos semanas que no te veías te ves con tus alumnos aunque sea en internet todos juntos y fue algo bastante lindo y de ahí decidimos empezar a hacer las las clases tratar de darle motivación a los pibes con con estas clases por lo menos en el hecho de vernos de charlar sentir las voces estamos haciendo al inicio vídeos de entrenamientos metiendo cosas de de vídeos viejos para que los alumnos lo vean y se sientan todavía sigan sigan pensando en el taekwondo no solo que están encerrados y que no pueden hacer nada y que no pueden jugar al fútbol porque todo eso ya lo sabemos entonces nada tratamos de hacer todo lo posible con las entrevistas y bueno con las clases fue bastante duro al inicio primero primero porque teníamos a la niña y nos teníamos estaba corriendo siempre por ahí y bueno era un poco difícil segundo adaptarnos a la a la casa no es lo mismo hacer un piso de goma que acá que agarrar una silla que agarrar una escoba que agarrar algo sea y tratar de explicárselo a los niños que te miran que tu derecha no es esta es aquella y todo eso fue dificilísimo después agarramos un poco el ritmo y bueno y los alumnos respondieron bastante bien bastante bien obvio es de entender que una persona entrenando con una computadora es difícil o sea tenés que ser tenés que ser atleta ¿me entendés? tenés que tener un objetivo yo quiero ser campeón mundial y vos te vas a meter adelante de una pared con una computadora o adelante de una persona y vas a entrenar igual al 100% ¿me entendés? y esos pibes que tienen esa idea entrenaron los otros que dicen que quieren no se la pasaron no porque no les gusta porque es entendible también ¿no? pero bueno nosotros tratamos de aportar todo eso y tratar de intentamos motivarlos sea desde el punto de vista de las clases de vernos como de meter vídeos para que entrenen como de hablar con personas que ellos nunca conocieron mediante entrevistas y bueno fue fue un periodo duro en un momento después ya empezó como a girar la rueda y se llevó se llevó para mejor ¿viste? lo lindo fue que se conectaron muchísima gente de afuera en las clases tuvimos clases en conjunto con Martín Cadea con Gustavo Ollarzo con a ver no me acuerdo pero con Carmina Urbina y bueno y se conectaron muchísimas personas desde afuera y eso no te lo da no te lo da otra situación me lo dio esta situación ¿entendés? ni todos los viajes en España ni todos los viajes en Europa me lo dio me lo dio ahora y bueno eso la verdad que fue una experiencia muy muy buena y ahora estamos haciendo clases afuera porque las normativas para los gimnasios son muy estrictas y con mucha separación y con bueno son muy estrictas entonces nuestro gimnasio no es que sea un gimnasio gigante y teníamos que hacer muchos horarios limpiarlo a cada rato y era mucho tiempo con todas las tareas que tenemos nosotros así que decidimos hacerlo afuera que mejor porque aparte llevamos ya tres meses encerrados fantástico hacerlo afuera que el clima está bien y bueno y ahí empezaron a venir no todos pero todos ellos que nos estaban siguiendo están continuando acá y está buenísimo ya parece que está tornando toda la normalidad ¿viste? y también se hace un poco duro porque hay muchas cosas que no podés hacer y después tener las limitaciones también de que no tenés el piso de goma y estás haciendo con zapatillas pero qué mejor que verse cara a cara ¿no? y bueno y seguimos con las clases personales eso sí sean de kickboxing como de taekwondo como de preparación física o grupos muy muy pequeños que estamos haciendo también y bueno abriendo otros centros justamente ahora confirmamos que abrimos un otro otro centro un gimnasio muy grande uno de los más conocidos que hay en el centro así que bueno preparándonos para para este verano que no vamos a tener vacaciones vamos a seguir trabajando todo agosto el verano acá agosto era sagrado digamos así que no sé creo que hablé todo por ella pero tenés algo que añadir entonces le hago una pregunta Silvia sí mejor aprovechando también lo que ha pasado del dar clases o seminarios online participaste en un seminario internacional de la ITF con otras dos campeonas mundiales estuvimos viendo días atrás imágenes de lo que fue un poco el curso Cristian también nos acercó un par de imágenes que él había hecho contanos cómo fue la experiencia de hacer un curso para gente de todas partes del mundo ¿no? Sí fue una clase que promocionó el comité femenino y sobre todo Patricia Garelli que me invitó a ser parte de este primer primer clase con Soledad Serrano y Unión Espina y en principio la clase era para para América más para América Centro y Sudamérica pero al final se abrió un poco a diferentes países había países de Europa de Asia también y y fue espectacular me encantó me la pasé súper bien y también se conectó el presidente de la ETF que se quedó toda la clase y eso también fue un honor y el Gran Master Marano también así que un evento importante al principio la idea era la ETF le dijo hasta 100 participantes al final pudieron sumar 100 más y los otros se quedaron afuera pero la idea es están trabajando para repetirlo y nada a mí me gustaría obviamente hacer otro así porque repito me la pasé súper bien y mucha energía todos hicieron un gran trabajo y aparte me encanta la idea del trabajo que está haciendo el Comité Femenino y creo que es muy importante apoyarlo también Muy bien y llegamos ahora a la última pregunta que sería el futuro porque estuvimos hablando un poco del presente cuando se termina un poco el tema de la cuarentena que pase un poco todo este sacudón que sufre el mundo que ya nos dieron un anticipo que van a agarrar algún lugar más de enseñanza un nuevo lugar más que tienen pensado para el futuro de acá en más Bueno en principio teníamos todo pensado para la Copa del Mundo habíamos sacado ya los billetes para todos los eventos que nos hagan entrenar y mejorar para esa Copa del Mundo o sea desde diciembre ya teníamos todo comprado esto vino como un balde de agua fría y bueno creo que ahora mismo tenemos un punto un objetivo como un torneo digamos no es el mundial del año que viene o el europeo del año que viene la verdad que eso vendrá y vendrá como vendrá nuestro objetivo ahora es volver a hacer rodar la rueda de las clases levantar a nuestros alumnos levantar a todos los instructores motivar a la gente crecer crecer en número crecer en cantidad en calidad también y mantenernos con la línea que estamos haciendo que era eso profesionalidad dentro del rubro que nosotros hacemos que es la enseñanza dedicarnos a revivir un poco esa llama que ahora se ve un poco perdida porque vivimos de esto también entonces ahora creo que el objetivo campeonatos queda un poco secundario lo haremos seguro llevaremos la gente y todo queda un poco secundario y ahora nos interesa volver a raíces volver a montar todo de vuelta y tener los instructores fuertes con ganas y bueno obvio que tenemos un montón de pibes ahí que están que quieren salir ya a patear el cabeza por todo lado y lo llevaremos repito pero creo que el objetivo personal en este caso que aparte tenemos a la niña y todo será escuela ser crecer las escuelas y y bueno volver a ser piña de vuelta con esa llama que teníamos hasta hace pocos meses ¿no? así que y también agrego cuando se pueda viajar otra vez y encontrarnos con la gente que sean cursos que sean clases o otra cosa pero eso sí lo necesitamos también para crecer sí ordenarnos un poco ordenar un poco todo ordenar un poco la cabeza y y bueno ahora como está empezando todo tranquilo de vuelta no ir a a mil por mil como estábamos hasta antes del del virus que veníamos un en un en un modo que era muy estresado ¿no? y bueno ahora empezar a caminar despacio viste pero fuerte despacio pero fuerte este eso agradeciendo la entrevista les dejo el último minuto a cada uno para que digan lo que quieran decir les dejo la posibilidad de que hablen de lo que quieran en un minuto y yo después me digo yo quiero solo agradecerte por esta oportunidad y por la persona que sos espero podemos encontrarnos pronto y nada que que toda la situación mundial se 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 a viajar y a y hacer lo que que nos guste aunque ahora con en este periodo en este momento pudimos acercarnos muchísimo a gente que está muy lejos que a veces hablamos solo una vez al año o cada dos años en el mundial y eso fue algo otra oportunidad también si bueno yo te quiero agradecer Ale porque bueno siempre estás estuviste nos tenés en contestación ya creo que hay una amistad bastante buena y y te aprecio un montón así que bueno te agradezco en primer lugar a vos bueno me sumo un poquito me sumo a lo que dice Silvia pero quisiera añadir sobre todo a mucha gente de afuera que nos escribió un montón de veces para ver cómo estábamos nosotros para ver cómo estaba nuestra familia para ver cómo cómo estaba la situación acá para mandarnos fuerzas cuando fue todo el boom del inicio sobre todo que se veía más que nada Italia así que bueno en principio quiero darle las gracias a ellos y y bueno nada espero ya vernos no veo la hora de vernos todos y nada hay mucha fuerza toda la gente argentina que ahora está en este periodo un poco le está pasando a ustedes un poco de una fuerza y sean precavidos y nada eso Silvia y Cristian muchísimas gracias gracias Ale gracias auspicio somos Taekwondo ITF Master Digital Ediciones FEDAR Federación Argentina de Taekwondo ITF Gran Mark Los Gracias por ver el video.